Robaron papagayos del Jardín Zoológico y Botánico de Asunción. Estamos en contacto con el comisario Misael Aguilera, el subjefe de la comisaría duodécima, la número 12 metropolitana. ¿Qué tal, subcomisario o subjefe mejor? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a usted, su audiencia. Bueno, ¿cuál es la información que tiene la denuncia concreta? ¿Cuál es, comisario? La denuncia concreta es el supuesto hurto de dos papagayos que se encontraban en dos jaulas diferentes en la unidad de cría del Jardín Botánico de Asunción, Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, que fue denunciada en horas de la mañana acá en la comisaría 12 y mencionando que el hecho habría ocurrido en horas de la madrugada, lugar que cuenta con guardia, guardia permanente, que no se percataron o presumen que en el momento en que marcaron la tarjeta correspondiente a la medianoche podría haberse perpetuado el hecho que denunciaron. Lo concreto es que se robaron dos ejemplares, entendemos. Así mismo. Estamos viendo la fotografía, uno de ellos de color rojo, el otro de color amarillo y azul. La sospecha es que hay gente que conocía muy bien el Jardín Zoológico porque la manera en la que llegaron, procedieron rápidamente, generalmente estas aves son bastante ariscas y no conocen a la persona con la que están allí. Entonces, ¿qué información tiene la policía, comisario? Es tal cual, así como usted está mencionando, según lo mismo manifestaron, ya que tan fácilmente no se podría perpetrar así nomás. Sería realizado por personas que conoce bien, ¿verdad? Que conoce bien el lugar. Además, en un tan corto espacio, ¿verdad? Entre ir a marcar tarjeta y retornar, ¿verdad? Que se esté cortando dos tejidos diferentes así para poder sustraer las aves, ¿no? Es una cuestión así sumamente llamativa. Exacto. Ahora, comisario, ¿hay alguna sospecha de quienes pueden estar detrás de este robo? Entendemos que también esto está apenado, su venta en público está apenada. Aunque sabemos que hay comercio ilegal, estos animales. ¿Pero hay alguna sospecha de quien puede estar detrás de este robo? Y bueno, y la sospecha siempre existe en primer término de las personas así cercanas al lugar donde se encuentran estas aves, ¿verdad? No obstante, se va a estar realizando las investigaciones correspondientes. Ya están personados, abocados a la investigación del hecho denunciado, ¿verdad? Pero no se descarta, ¿verdad? La participación de gente que estén trabajando de cerca con el cuidado e inclusive con la vigilancia de ese lugar. ¿Hay alguna cámara de seguridad en la zona como para establecer, al menos, si algún extraño pudo haber llegado, para establecer la línea de movimientos, la cronología de movimientos en ese horario, ¿no? No, directamente no se tiene, pero se va a estar verificando todo cuanto se pueda para poder encaminar la investigación. ¿El robo se produjo entre la medianoche y esta madrugada, entonces? Ah, sí, así mismo, entre la 00 y 04 horas. No definen bien el horario, pero supuestamente el encatado a la 00 marcó la tarjeta y su presume que en ese interín, ¿verdad? Pudo haber ocurrido el hecho. Comisario, gracias. Lo vamos a seguir llamando. Gracias. Con nada, las órdenes. Misael Aguilera, el subjefe de la comisaría 12, la 12 de Metropolitana.